El día que te fuiste lloré, lloré con fuerzas, con el verdadero dolor, con desgarro, lloré porque me dolía el alma, lloré con fuerzas y abracé la almohada, deseando que todo fuera una mentira, una pesadilla de la que tenía que despertarme urgente. El día que te fuiste no lloré por ti, lloré por mí porque sabía que si no estabas tú me sentiría incompleto y pensaría que no habrían motivos para seguir adelante. El día que te fuiste no lloré porque te ibas, lloré por nosotros y por esas promesas incumplidas, por esos besos de luna llena que ya no volverían a rozar mis labios. El día que me dejaste lloré porque estabas llevándote todo lo que un día quisimos ser, pero ya no somos ni seremos nunca más. El día que te fuiste lloré porque creí que te amaría hasta el último respiro de mi vida y no sabes cómo duele amar a alguien que ha decidido estar ausente.